México es un país importante en cuanto a influencia económica y cultural se refiere en américa latina y el mundo aún así hay muchos otros datos increíbles sobre este interesante país que muchos desconocemos por eso hoy te presento 12 datos increíbles sobre méxico que lo hacen un país único lo más probable es que ya sabías que méxico es el nombre por el cual es conocido internacionalmente lo que no sabías es que su nombre completo es estados unidos mexicanos y este nombre se adoptó después de 1824 cuando la nación consideró como ejemplo de libertad y democracia al vecino del norte por lo que se adoptó el estados unidos la ciudad de méxico cuenta con 1499 kilómetros cuadrados de extensión territorial es actualmente la segunda zona más poblada del mundo después de tokio japón y superan habitantes a más de un centenar de países y tiene una población similar a la de toda centroamérica la superficie de méxico es de un millón 973 mil kilómetros cuadrados por lo que es considerado el decimocuarto país más extenso del mundo y el tercero más grande de américa latina méxico es el principal destino turístico de américa latina y el décimo más visitado del mundo gracias a los 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la unesco como patrimonio de la humanidad siendo el primero en el continente americano y el sexto en el mundo la primera imprenta en llegar al continente americano se utilizó en méxico esto ocurrió en el año 1539 estos ingredientes de la gastronomía son originarios de méxico aguacate amaranto nopal cacao chile jitomate pasote maíz entre muchos otros entre los animales autóctonos se puede encontrar el conejo de los volcanes solo escrinkle ajolote coralillo de las balsas tortuga del desierto y la serpiente de cascabel por mencionar algunos el primer edificio que se construyó en méxico fue el palacio virreinal en el año 1526 hoy conocido como palacio nacional la ciudad de méxico es la octava ciudad más rica del mundo y genera el 17 por ciento del PIB nacional es el mayor centro financiero tanto de méxico como de américa latina méxico tiene en su registro más de 37 mil sitios arqueológicos entre los más conocidos destacan teotihuacán en 1981 cuando trabajadores de pmx hacían perforaciones en busca de yacimientos petroleros detectaron un cambio brusco de la densidad de esa profundidad al parecer se trataba del meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios que se estrelló hace 65 millones de años en lo que actualmente es el pueblo de chilixplup en la costa de la península de yucatán el impacto formó un cráter de 180 kilómetros de diámetro que actualmente está sepultado a 600 metros de profundidad méxico se encuentra en la posición más alta en la producción de plata de todo el mundo el año pasado el país produjo alrededor de 190.3 millones de onzas a continuación le sigue perú que produjo 135 millones y china con 110.7 millones de onzas según el informe anual sobre el sector inom cada uno de ellos